¡Retrocede! ¡No hay suficiente calle para alcanzar 88 millas! Rose, cuando estamos haciendo, no necesitamos Rose. No, soy tu padre. ¡Aquí es Johnny! ¡Jijos! ¡Gay! ¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio 226 de Cuatro de Lorians. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera o cuarta etapa. Depende de las pausas que hemos hecho un poquito, pero bueno, discúlpenos, ya estamos regularizándonos de nuevo. Entonces, hemos venido entregando ya episodios semanales y eso me da muchísimo gusto. Y me da mucho gusto la respuesta que hemos tenido últimamente con estos episodios. De verdad, les agradezco muchísimo que nos regalen unos minutos de su tiempo para escucharnos cada semana. Y pues les voy a pedir, como de costumbre, que nos regalen también, además de escucharnos, un like, una recomendación, estrellitas o como sea que se califique, en su plataforma de preferencia. Ya saben que estamos en prácticamente todas las plataformas de audio y pues también estamos en YouTube. El día de hoy ya estamos en vísperas de Navidad, está muy cercana la fecha navideña, pero además estamos en una época, en esa época donde todo mundo nos queremos ver con nuestros seres queridos que no hemos visto a lo largo del año. O con amigos que simplemente no frecuentamos tanto, o a lo mejor sí, pero siempre es un buen pretexto de se acerca Navidad, hay que vernos antes de que termine el año. Y por qué no, casi todos los restaurantes están abarrotados en esta época del año y viene mucho a colación. Porque la película de la que vamos a hablar el día de hoy, que se llama Boiling Point en inglés, en español le pusieron El Chef, no está mal el título, pero no tiene nada que ver. Pero creo que Boiling Point es un título mucho más acorde a cómo va la, o de lo que trata la película. Y pues para hablar del tema, ¿qué más que nuestra chef preferida que ya ha visitado aquí Cuatro de Lóreas? Vero, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme, me da mucho gusto estar por aquí de vuelta. Y pues hablando otra vez de la cocina. Sí, 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 oye, no, pues a mí me da mucho gusto más bien que te tengamos de nuevo después de un largo rato que no te habías pasado por acá. Pero bueno, además creo que este era un tema del que tenías que opinar, porque pues es un tema de una película o de un producto audiovisual acerca de algo culinario, acerca de cocina, acerca de restaurantes, que es algo a lo que tú te has dedicado, algo de lo que tú estudiaste. Y este, y que bueno, déjame decirte que creo que esta me parece la segunda mejor película sobre temas culinarios después de Ratatouille. Sí, después no te voy a decir, la primera es Ratatouille. Y por mucho y por mucho. Oye, pero, pero la verdad es que cuando vi esta película hace un año, esta película es de 2021. Hace un año yo la vi y te la recomendé y de hecho ya nos estábamos organizando para grabar este episodio y al final nunca lo pudimos hacer. Pero me acuerdo perfecto que justo ese día dijimos, oye, vísperas de Navidad, ¿por qué no hablas de esa película que se desarrolla en tiempos navideños también? Y no lo pudimos hacer. Pero así, a grandes rasgos, me gustaría que le contaras a los podescuchas, ¿qué te pareció esta película? Antes de entrar como en detalle, en detalles pues ya muy generales, ¿no? Y en detalles pues ya específicos de esta cinta que está filmada en un plano secuencia, lo cual creo que abona a que sea una película mucho, muy tensa también en ese sentido. Pues, cuando la empecé a ver, como que llegó un momento en que dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se detiene? Porque generalmente estamos acostumbrados a ver las películas y que vaya como una escena y como que hay estos breaks y aquí no se detenía. Entonces, creo que es una experiencia casi casi inmersiva, o para mí fue así como que estoy ahí con ellos. Y la verdad es que también es muy realista, o sea, son cosas que pasan en las cocinas todos los días, todo el tiempo. Sí es estresante, pero también es, o sea, fue muy emocionante verla porque dije, alguien que sabe los asesoró. Y justo como todo el tema de los roces y que se pelean y que sí y que no, la verdad está muy bien hecha. Sí, sientes que, o sea, yo sentía que iba a quedar pelona viéndola, dije, yo no soy yo. Y también, por ejemplo, cuando hacen películas que tienen que ver con la cocina, a veces se ven falsas, ¿no? Porque ves la cocina así limpia, reluciente, o por el contrario, ves la cocina extremadamente sucia. O sea, entonces, creo que esta película está bien. O sea, sí, sí, sí es como si alguien con una cámara se hubiera colado a un restaurante y hubiera grabado como este pequeño momento del servicio. Entonces, yo creo que está muy bien hecha, muy bien aterrizada. Estás todo el rato así al borde del asiento, del sillón, de la cama donde ves las películas. Está bien hecha. Sí, fíjate, qué bueno que mencionas ahorita. Y como para entrar un poquito en datos técnicos, bueno, el día de hoy les vamos a hablar de esta película con spoilers. Es una película de 2021. Es una película que quizá no hizo tanto ruido. En realidad, yo me enteré de ella por algunos podcasts que escucho donde la recomendaron. Y de hecho, la tuve que descargar y de esa manera también se la hice llegar a ver. Si me apuran un poquito, creo que está a la renta, si no me equivoco, en Apple TV y en Google, en el servicio de Google de películas. Creo que cuesta como 40 pesos. Entonces, está muy fácil de ver. Pero vamos a hablar el día de hoy con spoilers, que aunque nosotros les digamos spoilers, yo creo que no arruina para nada la experiencia. Porque en realidad el spoiler no es como un giro así de tuerca, súper retorcido, que sea muy sorpresivo. No, simplemente son como situaciones cotidianas que podrían pasar en un restaurante o que pasan tal vez. A lo mejor tú me podrías decir mejor, pero que pasan. Solo que aquí les pasaron todas el mismo día, ¿no? Prácticamente. Sí. Sí, pues, desde que empieza, ¿no? O sea, tú, al inicio no parece una película de cocina. El título te da la idea, ¿no? Pero al principio no parece porque hay un tipo caminando en la calle, ¿no? Que va hablando y como que pidiendo disculpas. Y ahí es donde comienza. Pero él llega y hay una auditoría de higiene. Y su carpeta no está lista. Y hay personal nuevo haciendo los procesos mal. Y se lavaron las manos donde se lava la verdura. Y él no sabe ni qué onda. Y llega así como que muy distanteado. Entonces, pues, sí. Te cae una visita de Secretaría de Salud. Y, pues, es como estés. O sea, no puedes prepararla. Como que, ahí, espérame, ¿no? Este, déjame guardo lo que tenía que guardar. Así es. O sea, solo llegan. Y es que, además, o sea, como para poner un poquito el contexto. Este personaje del que habla, Vero, es el chef en jefe. Parece de un restaurante como, pues, no sé de cuántas estrellas Michelin. O incluso si sea de estrellas Michelin. Pero nos dan a entender que es como un restaurante de alta cocina, ¿no? Un restaurante como muy importante, muy renombrado. Y justo arranca con esto, ¿no? Con esta visita sorpresiva de un inspector. Que parece que es como muy piqui el inspector. Pero al mismo tiempo, fíjate que no me cayó mal el inspector. O sea, no se me hizo tan villanesco como, como a lo mejor podría haber sido en alguna otra situación. Pues es que, o sea, siempre es difícil. Justo hace poquito tuve, pues, una certificación de distintivo H. Y trabajamos de la mano con una asesora. Y es así. O sea, van y te están diciendo como que, oye, pues, esto está mal, esto está mal. O sea, van señalándote lo que está incorrecto. Y el chiste, pues, es que lo corrijas. O sea, el chiste es que lo vayas corrigiendo, que tengas las buenas prácticas. Entonces, son molestos, son incómodos. Porque es gente señalándote, mira, aquí, eso que estás haciendo, eso está muy mal. Entonces, pues sí, o sea, es la realidad y lo tienes que cambiar. Pero el inspector de la película tampoco se me hace que sea en mala onda hasta como que le dice, bueno, ok, ponte al día. Este, yo regreso, ponte al día. Sí, 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 sí. Oye, pero me parecen increíbles estos detallitos en los que, es que también, vamos, me voy a regresar un poquito, ¿escuchas? Para volver a entrar a este contexto. O sea, porque ya les platicamos de esto, les llega la inspección y todo. Pero, este restaurante, es que es curioso, ¿no? Porque nosotros, generalmente, cuando vamos a un restaurante, lo hacemos con la intención de ir a comer, este, simplemente por no querer cocinar, o ir a comer algo muy rico, o ir simplemente porque se me antojó algo diferente, o incluso ir a comer con alguien especial, o con amigos, ¿sabes? O sea, pero nosotros llegamos a un restaurante, nos sentamos, llega una persona, nos toma nuestra orden y en un rato más regresa con la comida, comemos y nos vamos, ¿no? Y no realmente las cocinas, generalmente para nosotros, que únicamente somos comensales, están ajenas, son completamente ajenas a nosotros, incluso están hasta escondidas, ¿no? Rara vez podemos ver la cocina de un restaurante, o sea, son pocos los restaurantes que la tienen a la vista. Y, entonces, me parece una maravilla que aquí, literal, diría este, el viejo dicho, pues nos metemos hasta la cocina en esta película, con este restaurante, y no solo eso, sino que nos metemos en la vida de los personajes. Y vemos también un poquito, creo que todo este intro atribuye también a que podamos conocer el trasfondo de estos personajes, el trasfondo de este chef, que es como el protagonista y la cabeza de esta cocina, que me llama la atención que, sin embargo, es el chef, pero no es el jefe absoluto del restaurante, ¿sabes? Porque hay por ahí también una que es como la gerente administrador, que al mismo tiempo es la hija del dueño, y que parece que hay dos mundos separados, ¿no? De la cocina, o de donde empieza la cocina para adentro, es un mundo y es un equipo, y de la cocina hacia las mesas es otro mundo y es otro equipo. Y la verdad es que los roces que se dan entre ellos son muy ríspidos, muy ríspidos, y ambos mundos tienen, pues tienen lo suyo, ¿no? Tienen sus pros, tienen sus contras, tienen su cosa que disfrute. Ahora, algo que me dejó aquí la sensación de la película, y no sé si tú me puedes ayudar a corroborar, es que pareciera que la gente dedicada a la cocina, tanto los chefs como los cocineros, no, desconozco yo los nombres técnicos, tú lo sabrás mejor, como que sienten ese amor por la vocación de la cocina. Y me da la impresión que de la mesa, o sea, de la cocina para afuera, todos los que dan el servicio al público, muy poco de ellos, en realidad, parece que tengan la vocación incluso del servicio. O sea, como parece que están ahí solo porque es para ellos un trabajo, a lo mejor hasta un trabajo temporal, que probablemente ni siquiera les gusta, y únicamente les está funcionando como funcionan, como sirven mucho en los casos, para pagar sus estudios, en lo que encuentran algo más. Entonces, pareciera que es muy, 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 pues, como que no va de acuerdo, ¿no? El empeño que les ponen los de un lado contra el empeño que ponen los del otro equipo, ¿no? Y que al final, pues, se diría que todos están en el mismo barco, ¿no? Que es tener un restaurante de, voy a señalar de vos tres Michelin, nada más por ponerle un nombre, pero un restaurante de alta cocina, o aunque no fuera de alta cocina, no, simplemente un restaurante que quiere entregar un excelente servicio al cliente. Sí, justo así. Y fíjate que en estos restaurantes que son muy renombrados, o que son de estrellas, o que están en las listas de los mejores, pues, generalmente, las cocinas son lugares mucho más estresantes, porque también la expectativa es muy alta. O sea, no es lo mismo la expectativa con la que va a Son Calds Jr. Este comercial no está pagado. No es la misma expectativa que, bueno, si tu hamburguesa llega así como que con la lechuga de fuego, se la acomodas, ¿no? O sea, como compro. Pero la expectativa que hay en estos lugares de la cocina es altísima, y aparte lo cobran así. Entonces, incluso en la película hablan de los ingredientes que tienen, y son cosas top. O sea, no están sirviendo pollo, no están sirviendo todo, están sirviendo proteínas top, ¿no? Entonces, sí, justo pasa esto, que todo, o una buena parte del servicio está ahí, porque, pues, de eso encontraron trabajo, aunque en los restaurantes renombrados también hay gente muy especializada, como los sommeliers, o, este, hay capitanes, hay, este, hay mucho entrenamiento para el personal de servicio, pero son pocos los que llegan ahí por vocación, llegan por una casualidad de la vida. Mientras que en la cocina, pues, hay mucha gente que se hace ahí, hay gente que trae educación, específicamente en el área de cocina, y hay mucha pasión. Y también, los chefs a veces, a mí se me figura que, que hay un, hay una gama de chefs que, que son como incomprendidos, son como rockstars incomprendidos, o son como artistas, o sea, que, que, que hacen platillos que tienen como muchas influencias, y se ven de cierta manera, entonces, pues, sí, o sea, el chef se esforzó días y meses en crear este platillo, y el mesero le vale queso, ¿no? Entonces llega y lo agarra y lo avienta, y, sí, y es que sí pasa. Finalmente, los meseros, sí complementan el servicio, pero su trabajo es estar llevando productos, y el del chef es hacerlos. Claro, 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 y fíjate que aún así, yo también entendería ese punto como que, la cara del restaurante ante el público es el mesero, ¿no? en una de esas, y también me llama la atención que seguramente ellos tienen que lidiar mucho con clientes que de pronto no son tan de primera clase como deberían, ¿sabes? A lo mejor al contrario, ¿no? Con esa prepotencia que podrían tener muchos, como se muestra en la película, que hay un par de clientes por ahí que por el hecho de estar pagando una botella de vino de 200, 300, 400 dólares, se creen con el derecho de poder, pues, mangonear y sobajar y tratar mal al, incluso a los meseros. Ahora, se tocan varios puntos de crítica social en esta película, uno de ellos, además de esa diferencia clasista de la cual hacen uso algunos clientes, que me cayó súper mal, por ejemplo, esa escena la verdad es que me puso muy de malas cuando llega una familia y primero los atiende una mesera rubia y después por cuestiones de la movilidad del equipo, pues la cambian y llega una otra mesera afrodescendiente y le hablan horrible, la critican, le dicen que no sabe servir, de verdad que es un momento muy incómodo, pero creo que la película se empeña en eso también, en ser incómoda todo el tiempo. Sí, es la mesa 7. Exacto, la mesa 7. Y sí, es muy notorio, o sea, porque cuando llega la mesera que es rubia, que es blanca, la tratan muy bien y cuando cambia la mesera son tremendamente groseros, bueno, como que el anfitrión, o sea, el hombre que es ahí como el patriarca. es tremendamente grosero y lo que me gusta mucho también de la película es que vas avanzando como en todas las áreas, o sea, empieza en el chef, luego como que el chef tiene un encuentro con sus cocineros, que una, o sea, una de ellas es completamente nueva y es francesa y no la entiende porque el chef es irlandés, o bueno, habla Irish, no sé qué inglés sea es. Sí, sí, un acento muy peculiar, o sea, de verdad cuesta trabajo entenderla. Sí, y después empieza a hablar con, con su, su chef, que es una mujer, que es una guerrera, o sea, ella es la que está llevando todo el servicio de la, de la cocina y como el chef anda con la cabeza en otro lado, como nos vamos dando cuenta a lo largo de la película, ella es la que está organizando todo el servicio a pesar de las carencias que tiene, que tiene el chef, y después nos lleva como a la parte de atrás donde están los reposteros, también está la lavalosa, que, que me encantó porque te prometo que, que yo he convivido con muchas personalidades, así como el chavo que se salía y regresaba y salir, ay no, o sea, yo lo veía y lo quería agarrar del mandil, a ver, te pones a trabajar y te pones. Oye, y es que, es que también va como esta parte donde, de nuevo, o sea, el trabajo especializado quizá es el de los chefs en la cocina y a lo mejor así como los meseros que reciben esta instrucción por parte de los capitanes o de quien vaya a ser como la cara ante el público, pues a final de cuentas no quisiera yo llamarlo de alguna manera despectiva, pero quizá los lavalosa es a lo mejor el rango más bajo dentro de la cocina, no, o sea, lo decían en Ratatouille, no, o sea, pues él, él solo lava los platos, o sea, sí, pero es parte de la cocina y es parte de un equipo que también si se atora la lavada de platos, pues se atora todo el servicio, como bien mencionas. Ahora, por lo mismo, a lo mejor como es en la cadena la parte más baja, también está ocupada, donde no lo dudo ni un poquito y sobre todo en restaurantes de Estados Unidos o de Europa, pues a lo mejor por gente que está ahí por la mera necesidad y tenemos esos dos tipos, por lo menos dos tipos que nos presentan en esta película, por un lado, dos que parece que son inmigrantes de entrada, una de ellas, una señora ha entrado en sus 40 y medios con necesidades muy reales económicas, donde está ahí por la mera necesidad y el otro que está por estar y como dices, o sea, entra, se va, primero que nada llega tarde, luego cuando entra a trabajar empieza a logazanear, luego está viendo el fútbol en su teléfono, luego se sale, o sea, está ahí nada más chacoteando básicamente, entonces, pues sí, es chistoso que, y tampoco lo de un poquito que en este tipo de restaurantes te puedas encontrar también, pues es, o sea, gente de todo tipo y de todo tipo de necesidades al mismo tiempo, sí, y justo, pues es que así es, o sea, sí, la verdad es que sí, cuando he estado en restaurante, en operación, cuando no van las personas que lavan los platos, híjole, qué pesado, pues a mí me ha tocado cubrir estos puestos, o sea, siendo chef de restaurante, me ha tocado que no va la persona que lava, y pues hay que entrarle, porque si no hay platos, ¿en qué sirve? ¿sí entonces en qué hace el servicio? ¿y si no hay ollas? ¿y si no hay insertos? ¿y si no hay cucharas? Ahí, ahí justo en ese pedacito, que generalmente las dosas son lugares como muy chiquitos, muy apretados, y como con mucho calor, y a veces no tan agradables, ahí es donde empieza como todo el servicio del restaurante, y ahí puede colapsar también, entonces, pues sí, generalmente son puestos que tienen mucha rotación, donde, pues no todo el mundo aguanta, pero quienes se quedan, como que les gusta, y ahí están bien, y son el corazón del restaurante, que pueda haber como todos los instrumentos limpios, y pues sí pasa, o sea, sí es así, así tal cual, así es. Oye, además, ¿sabes qué me gusta muchísimo? Ahorita mencionabaste que la película se va metiendo como en todos los aspectos de la cocina, o sea, ya mencionamos el servicio, los meseros, la gerente o host, el chef, obviamente que, que pues, me encanta, hablemos un poquito del chef antes de seguir con esto, porque ahorita me acabo de acordar de un punto muy importante, y tú lo dijiste hace un ratito, nos vamos dando cuenta que el chef tiene la cabeza puesta en otro lado, donde, como tú decías, en un restaurante de este tipo, parece que las expectativas son muy altas, y donde quizá el que menos debería estar distraído, o el que menos debería de perder la cabeza, pues es la cabeza del equipo, en este caso, el chef, y por situaciones que vamos conociendo a lo largo de la película, pues no está 100% centrado en lo que está pasando, y muchas de las cosas que ocurren, o de estos pequeños accidentes que van entorpeciendo la noche, son por culpa de, 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 de esa situación, ¿no? de que, pues no está concentrado en el trabajo, y que ahora también me lleva a pensar en, la exigencia que, tienen de pronto estos restaurantes, como tú lo mencionabas, y si no es más bien una consecuencia, o sea, porque lo que nos menciona es que viene de una ruptura familiar, que no sé si más bien es consecuencia de, pues más bien, se la vive trabajando en el restaurante, y tiene cero tiempo para la familia, ¿no? Pues es que, fíjate que ha habido muchos casos de chefs, eh, famosos, que, que tienen problemas mentales fuertes, por el trabajo, por la exigencia, eh, desafortunadamente es algo común, creo que cada vez es menos común, porque, pues también, yo creo que la cultura laboral de otros lugares, creo que se ha ido permeando, o espero que se vaya permeando en los restaurantes, pero sí, o sea, hay muchos chefs que se suicidan, que terminan con problemas fuertes, y creo que es un poquito de las dos cosas, o sea, seguramente, él por trabajar tanto, y al estar a la cabeza de un restaurante de tanto renombre, con estrellas, que son espacios muy demandantes, aunque, aunque el restaurante está abierto seis horas, requiere de una preparación, seguramente de unas diez horas más, para, para estar listo, para dar servicio esas diez horas, porque cuidan cada detalle, hay restaurantes que incluso, hacen como una pequeña investigación, de los clientes que van a ir a comer, para saber, qué tipo de agua toman, qué tipos de vinos les gustan, si tienen alguna alergia, si tienen alguna dieta especial, y son servicios de lujo, entonces, pues sí, quienes están a la cabeza de esos servicios de lujo, tienen muchísima presión, entonces, seguramente una cosa con otra, o sea, es muy probable que el chef, por su trabajo, esté teniendo esta situación, y que esta situación lo perjudique, en el trabajo, y viceversa, como que el hombre no sea yo, y no sea ella. Claro, claro, y es que además, más que simplemente cocinar, por lo que nos da a entender la película, es que se convierte en un administrador, tanto del tiempo, del resto de los personajes, o el resto del equipo de trabajo, como de los insumos, y de los bienes del restaurante, porque en la misma película, nos lo explica, o sea, olvidé poner el pedido de tal o cual cosa, así de changos, y ahora qué ponemos en el menú, ¿sabes? O sea, creo que es eso, precisamente, o sea, al estar distraído, no cumple como con todos estos roles, y también va sumando a todo este caos, que se va desarrollando en la película, y que insisto, o sea, sumado al plano secuencia, que está muy bien medido, porque nos va guiando, por todos los pasos, luego regresa, se mete por la cocina, sale por el patio, vuelve a entrar, y todo eso, pareciera que, híjole, de verdad que me encanta, porque pareciera que hay como una bomba, que está a punto de explotar, y todo el tiempo, estás así con el nervio, y te vas encontrando con estos tropiezos, que sí, muchos, muchos, o varios de ellos, están cimentados, en esta falta de atención, que tuvo el chef, desde el inicio de la noche. Sí, y aparte, bueno, es como ver el efecto mariposa, es como ver un remake, del efecto mariposa, aparte, nos damos cuenta, de que el chef, ya lleva así, un muy buen tiempo, o sea, que ya tuvo un trabajo previo, donde también tuvo problemas, entonces, o sea, lo que estamos viendo, es que el chef, vuelve, vuelve a intentarlo, con este restaurante, que es, es un restaurante, donde como que él, hace ahí una, pues un negocio, con esta, con esta mujer, que es la hija del dueño, y como que lo están intentando, y hasta cierto punto, lo están logrando, porque el restaurante, ya tiene renombre, ya tiene sus estrellas, pero están justo ahí, o sea, entre que se acomodan, que la plantilla, el menú, y están justo ahí, y, y sí, todo esto, o sea, aunque el servicio está separado, hay muchas cosas, que sí están dependiendo, de la figura del chef, y me llamó mucho la atención, desde el principio, que traía el termo blanco, ¿no? O sea, que traes el termo, y dices, que eso no es agua, sí, exacto, eso no es agua, el chef, se presentó a trabajar, en condiciones poco favorables, y también sientes, mucha impotencia, ¿no? Como la impotencia del equipo, que le dice, yo no tengo con qué cocinar, o sea, no tengo con qué servir, y tenemos llenas, las reservaciones, y aparte, quien llegue, o sea, los que lleguen, y tú ves a la gerente, que está, como ávida, de que entre más gente, de vender más, y es el día de Navidad, ¿no? Además. Es 25 de diciembre, y tienen aparte, una reservación, donde van a pedir matrimonio, y o sea, como que el servicio, ese día estaba especial. Sí, sí, o sea, es que todos estos pequeños factores, que van sumando, a, o sea, que son factores externos, como bien mencionas, o sea, la llegada de los clientes, los clientes que no esperaban, el crítico que se aparece sin avisar, que no está precisamente ahí, sino que lo lleva a alguien más, como para meter un doble juego, también le mete tensión al asunto, le mete, le mete mucha, mucho suspenso también, porque pues él tiene como su propia agenda, que pareciera que es un amigo, pero después se ven en otras situaciones, y resulta, y me gusta porque ese personaje, en específico, el chef que va de visita, que lleva a la crítico, me gusta porque es un personaje, que a lo mejor hemos visto mucho últimamente, en tiempos de redes sociales, que es este chef que mencionabas, este chef rockstar, este chef que estuvo en programas de televisión, a lo mejor hasta en realities, y que no le ha ido bien, en los negocios de la televisión, y quiere regresar, y aprovechar como, ese impulso, que ya tienen el restaurante, en el cual estamos centrándonos ahorita, como para volverse a subir a la ola, y retomar de nuevo, pues eso, como su carrera, y lo vemos como tú decías, como un rockstar, yo me fijé que hay escenas, donde no están precisamente, entradas en él, pero se ve de fondo, que está platicando con gente de otras mesas, que se está tomando fotos, o sea, es bien interesante, también ver ese mundo, de quien te visita en ese tipo de restaurantes, sí, y aparte, o sea, es un tipo súper incómodo, o sea, desde el principio, pues es complicado, yo creo que ese nivel, de cocina, es complicado, que un cliente te pida, que modifiques la comida, como que traeme sal, o traeme limón, y él desde que llega, anda pidiendo algo más, como para componer los platillos, entonces, está buscando el protagonismo, llega sin avisar, y son, o sea, los dos chefs ya trajeron pique, entonces, nuestro chef, irlandés, se molesta, de que no le avisan, que viene el otro, y está como muy al pendiente, de esa mesa, y aparte, hay como un tema, de competencia, ¿no? Ellos llevan un tiempo compitiendo, el chef protagonista, es una persona dedicada, a su trabajo, es muy trabajador, entonces, también, cuando él los va a saludar, a la mesa, luego, luego empieza como esto de, ah, es mi platillo, y le dicen, no, no es tu platillo, es mío, yo lo hice en tal, y tal, y tal, entonces, qué mal gusto, que va a pelearse, al restaurante, de su amigo, a pelearse los platillos, y el otro está así, que también, no sabe ni para dónde, porque lo tiene como cliente, y está la, la crítica, pero también lo tiene como, un contrincante, ¿no? y como la competencia, y yo siento como que fue, a ver qué le quitaba, y a pisarle los talones, súper incómodo, yo creo que lo más incómodo de todo, es esas pláticas en la mesa, porque, pues el otro se ve, que no sabe ni qué hacer, ni qué decirle, y quiere quedar bien también, sí, sí, o sea, suma a que tiene la cabeza, en otro lado, o sea, que más bien, tiene la, tiene la cabeza llena de muchas cosas, le están sucediendo, como que muchas cosas, al mismo tiempo, y, y rematamos con, antes de que empiece el servicio, esta visita del, 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 ya mencionábamos, del inspector, este, que se les acabó tal cosa, que les tiraron tal cosa, que ya habían preparado, que hay que preparar más, la chica nueva, además, creo que según entiendo, a ver, aquí corrígeme, a lo mejor entendí mal, alguien de cocina, no llegó a trabajar ese día, y pusieron a otro alguien, al, al, al que está, tomes, por lo que entiendo, en los, en las cocinas, está como los puestos, muy bien asignados, y casi, casi que son intercambiables, o por lo menos, es lo que nos mencionan aquí, y uno de ellos, es el que está cortando, como las ostras, o sea, como, o como el pescado, como ese tipo de cosas, y él dice, es que, es la primera vez, que yo hago esto, o sea, yo no debería estar aquí, entiendo, por ese motivo, que quizá, alguien faltó, y le están poniendo, este otro chavo, y eso también, pues le suma, las complicaciones, del, del, del trajín, de la noche, Sí, fíjate que no me acuerdo, de ese detalle, como que, creo que estaba muy estresada, viendo todo lo demás, pero si lo menciona, varias veces, como que esa no era su área, y dice, es que no es mi área, Chevy, no es mi área, porque justo no sabe abrir las ostras, y cuando llegué al inspector, estaba haciendo, o sea, como que, no estaba tirando la basura, donde tenía que tirarla, no traía guantes, por ejemplo, que era algo que estaban pidiendo, ajá, y justo, o sea, una persona, no puede hacer dos cosas, entonces, si ya tienes un menú, que tiene que tener ciertas preparaciones previas, y no va la persona, que hacía las salsas, o que hacía las cosas por picar, o que hacía los aderezos, pues alguien más lo tiene que hacer, y es donde empiezas a patinar, porque, pues ya no salen tan bien, o algo se descuida, o no alcanzan, o generalmente lo que pasa, es que empiezas a hacer los procesos, de higiene a medias, o sea, ya no tiras la basura, ya no guardas con etiquetados, ya te lavaste las manos donde no era, con la intención de hacerlo más rápido, que a veces se contrapone, o sea, todas las reglas de higiene, bueno, no todas, pero una buena cantidad, se contraponen a lo práctico, el otro día, mi auditora me dijo que quería que todas las cucharas desechables, tenemos cucharas desechables que vienen en una bolsita, todas las cucharas desechables, una bolsa de 500, tenían que estar con el mango hacia arriba, imagínate acomodar 500 cucharas, entonces, así pasa, o sea, que por lo rápido y córrele, pues te agarras la misma tabla, o vas y vienes con lo mismo, y ahí es donde también se sigue, el caos, que se lleva el chef, que no tiene todas sus preparaciones listas, y hechas, y empieza a intercambiar ingredientes, claro, claro, y donde se viene una de las tragedias, que si no quisiera yo mencionar en este momento, porque es algo de lo más emocionante de la película, es algo de lo más, también al mismo tiempo, estresante y doloroso, se los voy a dejar ahí nada más, porque de verdad que es muy interesante, pero también va de la mano un poquito con la onda de manejar un sistema, y de que el equipo son todos, tanto los que dan la cara, como el que recibe, como el que administra, entonces también por una falla de uno, pues algo no entra como en este sistema, que deberían de tener como ya muy bien, pues regulado y funcionando al 100%, como reloj suizo, y por lo mismo también se patina, y sucede esta cosa que de verdad es, ay caray, o sea de verdad que es bien bien estresante, cuando llega ese momento, ya es muy cerquita del final, no es el final propiamente, pero es muy cerquita, y o sea, o sea de verdad yo estaba así sudando y sufriendo, por lo que estaba pasando en la pantalla, insisto, no les quiero hacer mayor spoiler, pero tiene que ver con esto que mencionas, con los intercambios de labores y de ingredientes, y ese tipo de cosas, oye regresándome un poquito, a donde a lo mejor en ese tipo de restaurantes, es muy raro, donde alguien te pida, así de, ay a mí me trae un limón, o me presta su salero, me gusta mucho esta pelea que tienen, de nuevo, como esta confrontación que tienen siempre entre, los que dan el servicio, y los que cocinan, sobre todo con la personaje de la sous chef, que se llama Carly, la actriz es, Binette Robinson, lo hace maravilloso, lo hace espléndido, creo que eso, voy a hacer otro pequeño paréntesis aquí, las actuaciones, son muy naturales, realmente te crees, que están cocinando en ese momento, es bien bonito, sentir esa sensación, de suspender, la incredulidad, y meterte con ellos, y realmente verlos como cocineros, de verdad es que es muy natural, entonces, cierro paréntesis y me regreso, el papel que hace Binette Robinson, es increíble, y ella tiene un momento de confrontación, con la hija del dueño del restaurante, porque les regresaron un platillo, porque, el tema es, les regresan, creo que es ternera, si no me equivoco, algo por el estilo, no sé, algún corte de carne, se lo regresan, que porque no está bien cocido, entonces, el que prepara la carne, le dice, le explicaste que así es como va este platillo, no, pues que sí, pero no me entiendes, no, así, tu equipo de servicio, no sabe defender el platillo, o no sabe explicarlo, entonces, de verdad que se arma ahí un agarrón, bien fuerte. Sí, y aquí es donde empieza el tema, de si el cliente tiene la razón, porque hay muchos, hay muchos ingredientes, que son muy caros, como en este caso la ternera, que son muy finos, y que tienen su punto, de, hay un punto de cocción, en el cual, todas, todos los sabores, y todas las sensaciones, que transmite la comida, están óptimas, y eso, pues lo saben quienes cocinan, quienes cocinamos, hay un punto para las cosas, pero se interpone a veces, con el gusto del cliente, y justo, pasa mucho con la carne, que hay gente, a la que le parece desagradable, pues ver el, como el centro, de color rosa, o rojo, hay otras personas, que les gusta bastante, y que, si te das la oportunidad, pues, sabe muy bien, o sea, por algo se consume, así, y son cortes, muy específicos, no, no te vas a comprar, tu bistec, son cortes, muy específicos, que se recomienda, consumirlos así, y para un chef, que, él está en la parrilla, y la verdad, es que, toda mi admiración, para los parrilleros, porque es estar, un servicio entero, a 40 grados o más, este, haciendo las carnes, y que, todas tienen un punto específico, y que tienes que ir en orden, y tienes que sacarlas, a la temperatura, es un arte, y que le regresen un platillo, y ahí me gusta mucho, que la, la subchef, defiende a su parrillero, le dice, pues, es que él lo hizo bien, y, y también, o sea, veo esta otra parte, de, yo he estado también, en áreas de servicio, y que le dice, ve y dile al cliente, como, ve y dile, que ahí está, su suela de zapato, ¿no? casi, así, y está bien complicado, porque la mesera, se queda así, como que, y justo, es la mesa siete, donde, pues, es, o sea, hay gente que tiene, que tiene los medios, y los recursos, para ir a estos restaurantes, pero no tiene el conocimiento, de los ingredientes, y a veces, que no saben, que se están comiendo, y por qué, se lo están comiendo, están yendo ahí, porque pueden pagar, justo la botella, más cara de la carta, entonces, pues, bueno, a veces, lo más práctico, es, ay, que se lo coma, como quiera comérselo, pero si pasa, y te piden limón, y te piden sal, y bueno, pues habrá quienes, si sepan apreciarlo, habrá quienes no, y finalmente, o sea, entra como esta parte, aunque si hay mucho esfuerzo, y mucha pasión, pues no deja de ser un negocio, y entonces, tienes que vender. Claro, 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 no, y además, creo que si tú vas a un restaurante, de este tipo, vas a lo mejor, a dejarte sorprender, no, quiero pensar, o sea, vas con el ánimo de, de, voy a pagar por una comida, que están preparando específicamente, con ese propósito, de, de sorprenderte, de probar algo diferente, como dices, a lo mejor de probar ingredientes, que son top, que, que, a lo mejor está esa discusión también, no, de, si vale la pena pagar, tanto por un alimento, pero, como tú dices, o sea, depende mucho, uno, desde los ingredientes, desde la preparación, desde que, a lo mejor, es algo que alguien, es, es un autor también, o sea, inventó ese platillo, con esas especificaciones, tan características, entonces, pues bueno, o sea, si vas a pararte, en un restaurante de ese estilo, y vas a pedir, tal platillo, es, me lo voy a comer, así como viene, no, nada de que, ay, le falta picante, o este, tráiganme un chilito así, o, sabes, entonces, me gusta eso, y también me gusta, como lo contrapones, con el hecho de que, pues al final, es el cliente, es el que está pagando, no, que se viene otra de estas críticas, también con unos clientes, que son súper nefastos, también en esta película, y que me gusta también, porque es parte de la crítica social aquí, donde llega este mundo de los influencers, donde también, cuántas veces no nos hemos enterado, ya por mismas redes sociales, que a los influencers, les encanta que les regalen cosas, a cambio de reseñas, de fotos, de likes, de ese tipo de situaciones, no, y ha pasado en restaurantes, y ha habido casos donde, pues se arman esos encontronosos también, y me gusta, que también para este tipo, o bueno, para esta película, llegan estos sujetos, que son influencers, y no les gusta nada del menú, y piden que les prefieren, algo en particular, entonces, ¿a qué vas a un restaurante así, si no te gusta el menú? Sí, y justo, pues, los restaurantes, que son de autor, o sea, ya que el chef, es el autor del menú, hay chefs, que tienen tendencias, marcadas muy específicas, entonces, cuando, justo vas por la experiencia, y es que es así, vas por la experiencia, de llegar al lugar, del servicio, o sea, hay lugares que vas entrando, y te dan una toallita caliente, para que te limpies las manos, una toallita fría, para que te refresque, siéntese por aquí, que le traigo a tomar, y llega un carrito así, como, con champaña, y mimosas, o sea, vas por toda la experiencia, porque hasta, hasta la música está calculada, o sea, no es una coincidencia, la sensación, que te da la mesa, o sea, hay mesas que le ponen, como, recubrimientos más suaves, para que, en el momento en que tú te recargas, pese a jugar más confortable, vas por todo eso, o sea, vas, vas a echarte tres horas, y mucho dinero, pero como en un deleite, a todos los sentidos, ¿no? tanto en las bebidas, los tiempos que vas pidiendo, y ahí, o sea, hermano, no es un arte, porque, tu primer tiempo, no va a ser, este, un filete, o, o sea, van a ser cosas, como, que te van abriendo el apetito, para llegar a tu plato fuerte, y después, como que cierran, y terminas como en un postre, quizá muy refrescante, o en algo como muy cremoso, con tu cafecito, ya se me antojó, entonces, en realidad, son experiencias, y lo que pasa a veces, con estos clientes, y lo que molesta, es que no, no permiten, a todo el equipo, guiarlos a través de esta experiencia, hay que ir dispuesto, o sea, hay restaurantes muy famosos, que, que nada de lo que te sirven, es lo que parece, y justo ese es el chiste, ¿no? que parece así, como, como era el circo, como, pues, es, es eso, y, y en, en la película, aunque todavía no es un restaurante, tan así, o sea, como tanto, como que si aspira a eso, y se están esforzando a eso, y llegan estos clientes, influencers, que quieren, lo más X, de los X, o sea, quieren carne y papas, y claro que va a haber carne, en una cocina, y claro que va a haber papas, o sea, si hay como preparárselos, y en, o sea, la gerente, es la que toma, como el pedido de que, claro que sí, y cuando llega a la cocina, se topa con pared de que, a ver, no tenemos el menú completo, nos falta personal, estamos llenos, y aparte, me estás pidiendo que haga algo fuera del menú, que eso puede salir muy mal, o sea, aunque sea algo muy sencillo, no lo tenían preparado, entonces ponte a cortar las papas, y entonces hay que, curarlas, y freírlas, y se puede armar un caos, y entonces, en lugar de quedar bien, pues quedaste mal, porque sacaste algo muy feo, que no estaba, en el menú. Claro, sí, 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 claro, no, de verdad es que, todos este tipo de situaciones, insisto, van sumando, para que, pues siga esta, tendencia de la película, que pareciera que algo va a explotar, en algún punto, y de hecho explota, no de la manera que uno se imaginaría, pero explota, y explota también de una forma grave, porque, ya lo mencionaba, Vero hace un momento, o sea, desde que vemos el inicio de la película, nuestro chef sale con un termo blanco, no translúcido, sino completamente opaco, entonces, no sabemos qué es lo que está tomando, pero no lo suelta, lugar a donde va, se para, y va con su termo, y va con su termo, lo que nos da una indicación, de que, pues tiene algún tipo de problema de adicción, después ya se nos hace mal, más este, claro, o sea, lo hacen muchísimo más evidente, y, me gusta, porque no se tocan tampoco el corazón, como para hacerlo muy gráfico, de, que en este mundo, laboral, ya dígase, en este caso específico, es la cocina, pero hay, mundos laborales, que son así de, pues destresantes, que a lo mejor, en el caso específico de la película, es una consecuencia, esta adicción, o pareciera que es una consecuencia, para poder resistir el trajín, del día a día, que está llevando esta exigencia, y, por otro lado, puede ser que no nada más sea, en el mundo de la cocina, que, que sí parece que es muy estresante, porque es la primera vez, que yo lo veo, y digo, ay, qué terror, qué bueno, qué bueno, que solo me gusta comer, pero, por otro lado, también podría pasar en otro tipo de trabajos, no, o sea, le podría pasar a un médico, le podría pasar a un director de cine, le podría pasar a, quien sea, que se someta a ese tipo de presiones, que te llevan a lo mejor a eso, es que los servicios son muy complicados, o sea, ofrecer servicios, es, es complejo, y sobre todo, o sea, por ejemplo, no, no es como, sin demaritar a nadie, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando te hacen un encargo, pues, no sé, si te dedicas a hacer flores, o, cuando te hacen un encargo, pues, como que lo puedes ir previendo, ¿no? Incluso en la cocina, cuando son banquetes, lo puedes ir previendo, pero cuando es un servicio a la carta, que te van pidiendo, o sea, es una sorpresa, te van saliendo las comandas, ay, también eso en la película está muy bien, porque estás escuchando, o yo escuchaba, cómo estaba la comanda imprimiendo, y no para, o sea, hay un punto de la película, en donde no para de imprimir, y nada más ves, cómo van sacando los tickets, y si me ha pasado, que estás en la cocina, y la comandera llega hasta el piso, de órdenes y de tickets, y pues, ¿por dónde empiezas, no? Le llamamos, a ese momento, la camotiza. Así es, es la hora de estar camotes, y estar camote es, que tienes tantas cosas que hacer, que no sabes por dónde empezar, y que no le ves fin. Entonces, cuando, y aquí entra otra parte, las camotizas son bien padres, o sea, te diviertes mucho, cuando estás en un buen equipo, y cuando estás, pues como que ya conoces, el movimiento del restaurante, son padrísimas, y segregas, yo creo que mucha adrenalina, porque, pues te estresas. Entonces, cuando acaban, así como que, ah, como cuando haces ejercicio, esa sensación, es cuando terminas una camotiza, entonces, hay gente a la que, pues nos gusta, y las disfrutas, y, ahorita mi puesto, es más administrativo, pero de repente, si me voy a meter, a la línea, o si me voy a meter, a la cocina, porque yo ya, me está haciendo falta, una, una arrastradita. Sí, no, y creo que eso suma, a lo que venimos platicando, o sea, hay quien tiene la pasión, por esta, o la vocación, por este, por este trabajo, y hay los que no, insisto, pareciera que es como, del otro lado de la cocina, no, o sea, como de la, de las barras para afuera, o sea, porque tenemos a la mesera, que llegó tarde, porque fue a una audición, porque quiere ser actriz, no, tenemos al, este, al, al, que es, parece que es como el sommelier, no, no es el sommelier, no sé, es alguien que prepara tragos, es como, como, como un mesero también, pero, pero como el barista, el bartender, perdón, esa es la palabra, pero que también es DJ, entonces sale de trabajar, y es DJ en otro lado, ¿sabes? Están los que están coqueteando ahí en la barra, o sea, parece que se están pasando bien campechano, bien, bien bombanosa, me gusta porque esa separación de mundos, o sea, en la barra, se le están pasando increíble, cotorreando y así, y en la cocina, casi, casi se está incendiando, y tras cocina también hay conflictos, o sea, cada personaje tiene un pequeño conflicto, y los vamos conociendo poco a poco, no profundizamos tanto, más que a lo mejor en el papel del chef, pero todos los demás tienen sus pequeños problemas, en los que vamos profundizando, o sea, la sous-chef, desde cuándo parece que está pidiendo un aumento de sueldo, la chica nueva, que tiene dos semanas trabajando apenas en ese restaurante, que viene de Francia, este, la repostera, que tiene a su cargo a un becario, vamos a llamarle un pasante, y el pasante, pues parece que ha tenido intentos de suicidio, entonces, o sea, es muy loco, porque pues es un drama que está viviendo, y que no se puede interrumpir el servicio, por esos dramas que están viviendo también ellos, o sea, creo que eso lo hace así, a mí me explota la cabeza, de pensar que todo eso está pasando, y por otro lado, los que mejor se la pasan, pues son los clientes, a final de cuentas, o sea, ellos son los que, como mencioné en un principio, vas a un restaurante, te sientas, pides tu comida, te la traen el ratito, pagas y te vas, entonces, me encanta, me encanta esta película, por cómo mostró todo ese ambiente, en general. Sí, y también, a veces, piensan que es muy fácil, o sea, tú nada más ves un platillo, y quizás sea un platillo sencillo, ¿no? Por ejemplo, una sopa, pues qué tan difícil puede ser hacer sopa, pero a ver, hazlo por 100, más todo el menú, más todo lo que requiere, claro, y, bueno, en todos los trabajos, influye cómo estén las personas, pero creo que en la cocina se recrudece, porque físicamente y mentalmente es súper demandante, a veces yo lo comparo a lo pesado que puede ser, estar de residente en un hospital, ¿no? o ser estudiante en un hospital, porque son jornadas bien largas y extenuantes, sobre todo en estos lugares que son, que son top, y la expectativa junto con el servicio y todo lo que cobran, pues también tienen clientes que así comen, ¿no? Y también, así como llega cliente que no sabe nada, llegan los que sí saben, y que te pueden decir, oye, esto está mal, que no es el caso de la mesa de la crítica y el chef, ¿no? Ellos, él va a fregar y la crítica como que se está muriendo de pena, porque ni a eso iba, o sea, siento que hasta la utiliza, ¿no? Sí, un poco, sí. Como que la utiliza para ponerlo nervioso, pero hay clientes que sí saben, y que con todas las de ganar van y te dicen, oye, si me mandaste la ternera muy cocida, así no debe de ir, entonces, pues, como que ahí, de nuevo, como que el papel de Carly, que está sacando todo como debe de ser, aunque el servicio está colapsado, la mujer está bien parada en que tiene que sacarlo bien, y está luchando por quedarse ahí, porque le tiene mucha lealtad al chef, o sea, su lealtad está con él, y quiere quedarse ahí, aunque ya no le alcanza, ¿no? Y como que está dándole chance de que, a ver, ofréceme más, porque me quieren en varios lugares, ¿no? Por buena. Sí, no, y que también nos va a llevar a otra situación, ya justo a punto de la resolución, que es también otro pequeño dramita, dentro del drama, aunque ya estamos viviendo, que se pone muy, muy bueno. La verdad es que es una película que les vamos a recomendar que la vean, la verdad, que te atrapa y no te suelta, que no te deja respirar, de hecho, el director, es un director que no tiene tantas películas, porque, para empezar, él trabajó en restaurantes, entiendo, y leí por ahí que trabajó 15 años en un restaurante, no sé exactamente cuál era su posición, pero trabajó 15 años en un restaurante, entonces, creo que eso ayudó muchísimo a que estuviera como también retratado, y además, él primero, antes de hacer esta película, hizo, en 2019, entregó un cortometraje de 20 minutitos, con esta misma temática, o sea, mismo, pero en chiquito, cuando lo quiere llevar a la pantalla grande, ya en largometraje, hacerlo con este plano, secuencia, que insisto, involucra muchísimo esfuerzo técnico, mucha coordinación, mucho ensayo, se supone, que esta película la iban a ensayar 8 veces, completita, y la iban a filmar las 8 veces, y después, ya la iban a, ya iba a hacer como el corte bueno, cuando estaban filmando, se nos atraviesa la pandemia, cuando apenas llevaban 3 veces de haberla filmado, entonces, la tercera, es la que se quedó como corte final, y de verdad que es una gozadera, porque, no sé qué tanto pudo haber mejorado, con más ensayos, pero creo que así como está, se siente muy bien, porque se siente natural, se siente cruda, pero los detalles están muy bien cuidados también, o sea, de verdad que vale muchísimo la pena, y la película dura hora y media, o sea, ya lo había mencionado yo en su momento, hora y media, pero que te mantienen todo el tiempo, y tú lo dijiste, al borde del asiento, mordiéndote las uñas, jalándote los pelos del estrés, híjole, de verdad que está bien, bien recomendable, no está en plataformas, para verse así como, libremente, pero si la pueden rentar, y pues si no, ya saben que, la vida provee, el internet provee, sí, de verdad, muy recomendable, es una película que está, está increíble, si les gusta el mundo de la cocina, o si tienen curiosidad, de qué es lo que pasa detrás de los platillos, está muy bien retratado, yo no, o sea, si hay un punto donde dices, pues claro, son artistas, son actores, cuando están montando el platillo, que hay como una toma desde arriba, como que ahí se ve medio que titubea, ¿no? este, como que, pero de ahí en fuera, yo no encontré nada, o sea, sí, sí te la crees, de verdad, sí te la crees, que es una cocina en toda la operación, y en, me encantó cómo está hecha, yo no había visto una película, o al menos, no recuerdo haber visto una película, que tuviera este formato, quizás sí, pero, cuando la puse, estaba un poquito distraída, o sea, la puse y estaba así como que, medio que haciendo otras cosas, dije, ok, voy a acomodar esto, y de repente, o sea, de verdad me quedé así, en la pantalla, ¿qué está pasando? Y esto de que, no corta, no corta, no corta, o sea, los primeros minutos, estás esperándolo, y yo hasta creo que estaba respirando rápido, porque decía, nunca va a parar, y, y es que así es el servicio, nunca para, o sea, ya que empiezas, ya no paras, hasta que se lava el último plato, y se cierra el refrigerador, y guardas todo, sí, sí te transmite, la verdad es que muy bien el director, sí se nota que sabía, y, y me encanta el trabajo que hacen, que hacen los, los actores, ¿no? O sea, vuelvo a la chica francesa, que, que también la ves así como que titubeando, y como que no sé si era así, también te transmite que no sabe, y, y, y la presión, la presión del chef, ¿no? que también el tipo ya no sabe ni por dónde meterse, y varias veces intenta, hay una, hay una ocasión, ¿no? que dice así como que ya me voy, ahí se ven, y, y Carly le dice así como que no me hagas esto, o sea, no me hagas esto, sí, no, además el teléfono del chef no para de sonar en toda la noche, todo el tiempo está recibiendo mensajes, está recibiendo llamadas, o queriendo hacer llamadas, es una verdadera locura, la verdad que es muy, muy disfrutable, ¿sabes qué? me llamó mucho la atención, ya por último y para cerrar, justo también como que partimos de esta diferencia, donde hacen esta junta inicial, antes de abrir las puertas al público, y donde bueno, terminó la junta, y es de, bueno, o sea, la gente de cocina tiene muchas cosas que hacer, y la gerente así de, no, ahora vamos a tomarnos una selfie todos, y no sé qué, o sea, tengo 800 cosas que hacer, y tú me estás pidiendo que me quede hacer una selfie, ¿sabes? Entonces, creo que desde ahí parte como ese, o sea, ahí nos dan a entender, como que está partido en dos el equipo, a pesar de que van en el mismo barco, podemos llamarlo de esa manera, no, no persiguen a lo mejor como el mismo objetivo, o al mismo tiempo, no sé, es raro, ¿no? Es raro de pronto ver eso, pero es muy interesante, pues conocer el trasfondo de una cocina, yo no me lo imaginaba de esa manera, como dices, me gustan los detalles, y lo mencioné hasta el principio, y nada más quiero retomarlo, qué bonito está el restaurante, en general, o sea, se ve que es un restaurante acogedor, la verdad que, cuando pasas entre las mesas, incluso pareciera que es un restaurante muy pequeñito, pero de pronto entras por un recoveco, y ya es una sala más grande, de pronto está como dos, tres clientes, y luego ya se ve como lleno, incluso se escucha el murmull, bueno, no el murmullo, o sea, la gente hablando, la música, o sea, realmente, si te transporta a un restaurante, y por otro lado, conocer una cocina, como es, o sea, con esos, ahora sí que con pelos y verrugas, ver la cocina, de verdad que es maravilloso, o sea, muy muy padre, y pues nada, no sé si quieras concluir algo, antes de despedirnos, pues me encantó, yo creo que la coreografía que hicieron, porque incluso desde que entra la gente, o sea, cuando empieza, se ve al restaurante vacío, y de pronto ya está lleno, entonces, la verdad es que es un muy buen trabajo, es una gran película, y me encantó, porque me encanta la cocina, pero está muy bien hecha, yo sé si la recomiendo bastante también, y pues ponga la atención, porque, digo, la película te atrapa, pero si no le pones atención, creo que te puede revolver, o sea, como que si es algo que requiere, que estés muy atento, a cómo van pasando las cosas, justo porque todo va pasando al mismo tiempo, entonces, pues, ahí está, yo creo que, de las películas de cocina, buenas, buenas, sí, sí, no, y bueno, además, aunque quizás no les interese tanto el tema de la cocina y eso, pero si si quieren dar una buena estresada, de verdad que, Dios, o sea, es, es tremendo, o sea, ya una vez que acaba la película, acaba de una manera también anticlimática, tengo que decirlo, pero acaba y te quedas así como con esa sensación de, ah, sabes, como de impotencia, como de, me gustan mucho esos finales, esos finales que te dejan, pues, pensando, que te dejan con esa sensación así de que todavía estás tenso, todavía estás apretado, y poco a poco te vas liberando de esa tensión, entonces, lo logra de manera maravillosa, este año salió también una miniserie en cuatro episodios, mismo tema, Boiling Point, dirigido por el mismo director, esa no sé dónde verla, ni la he visto, pero yo creo que vale la pena, con ver la película, tienen más que suficiente, entonces, pues bueno, ahí les dejamos la recomendación, pasen una muy feliz Navidad, porque ya en, en algunos días es Navidad, espero que les haya gustado este tema, espero que hayan acudido a un restaurante, y la próxima vez que acuden a otro restaurante, pues, que se fijen en estos detalles, y a lo mejor que sean un poquito más tolerantes, con el mundo de la cocina, porque de verdad, que lleva muchísimo esfuerzo, no, no es un trabajo nada más, también es muchísimo esfuerzo, para entregar un servicio excelente, pero, ¿dónde te podemos encontrar, si nos quieres dejar tus redes sociales? Pues, mi Instagram es, BEMOTELET, y, hace mucho que no uso Facebook, entonces, si quieren, por ahí me pueden encontrar, y, pues, aquí ando, cuando, cuando gusten, cuando me gusten de invitar, yo vengo con mucho gusto, a 4 DeLoreans, muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los que nos escucharon, les recuerdo, las redes de 4 DeLoreans, 4 con número, DeLoreans, así como se escucha, ya saben que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, este, en YouTube, como les decía, plataformas de podcast, y yo soy Erick Motelet, arroba Erick Motelet, en todas las redes sociales, feliz Navidad, y nos escuchamos, el próximo martes, adiós a todos, esto fue 4 DeLoreans, cada martes, un nuevo episodio, disponible en plataformas de podcast, y YouTube, 4 con número, DeLoreans, así como se escucha, conducción y concepto, Erick Motelet, voz en off, Poli Huerta,